Mi nombre es Martín Mateo Casimiro, tengo nueve años, yo me vengo caminando, me vengo con mis dos hermanos. Sí quiero aprender a hablar en otomí, para entenderlos a los que hablan en otomí. Como él, las ales dicen a él y yo le entiendo que es, uh, quiero hablar otomí porque soy otomí. Más apoyo para quienes más lo necesitan. Más apoyo para quienes más lo necesitan.